¿Qué es el líder del equipo? Va a depender fundamentalmente del líder del equipo. Es decir, te puedes encontrar equipos que por diversas circunstancias hay un porcentaje importante de la gente poco motivados, pero si el líder realmente es bueno, si es carismático, si consigue que la persona se sienta escuchada, sacará lo mejor de cada uno de ellos y hará que la gente se entusiasme. Si tú consigues ilusionar al equipo, de verdad que incluso personas más apáticas, menos motivadas, llega un momento que se enganchan y llega un momento que empiezan a rendir como a ellos les gustaría y como nunca lo habían hecho además. No, ojalá, ojalá los equipos tengan un ego altísimo, fantástico y maravilloso, pero no tiene que ser un ego individual, tiene que ser un ego de equipo, un ego de sentirse feliz, de pertenencia, un equipo determinado, de formar parte de un proyecto, cuanto más alto sea el ego en el sentido de más motivación o más entusiasmo, mejores y mayores probabilidades de que todo salga estupendamente. No hay que tener miedo además a los egos altos, lo que no es fácil es gestionarlos bien. Lo importante en un equipo es que todos estén remando, si tú tienes una persona con un ego que va en contra del equipo, tienes que empezar a extinguirle, que quiere decir, tiene que darse cuenta que o colabora con los demás o realmente no le vas a dar participación. Un ego demasiado autoritario, sobre todo muy protagonista de una persona, te puede romper perfectamente un equipo y eso es algo que tú no te puedes permitir. ¡Gracias!